El mercado de las casas ha estado completamente descabellado. No importa qué parte del país estés buscando comprar tu casa, los últimos 18 meses han sido como subirte a una montaña rusa con respecto a lo que es el comprar y vender una casa. Hubo muchas expectativas de lo que podía pasar y sin mucho aviso, al contrario de lo que se esperaba cuando empezó todo esto de la pandemia, las casas empezaron a subir de precio y continuaron subiendo cada mes sin descanso, hasta más o menos aproximadamente un mes atrás. Durante los últimos 18 meses prácticamente han subido, pero hace un mes empezamos a ver cambios en el mercado. Contra todas las predicciones llegamos a ver precios históricamente altos, lo que nunca se había visto en el mercado. Cada mes tras mes se rompían récords y mucha gente pagó precios súper altos, donde vimos situaciones que pagaron de 20, 30 mil, hasta 50 mil dólares más de lo que una casa realmente valía. Al ver lo que estaba sucediendo, mucha gente decidió que no iba a poder entrar al mercado. Decidieron como que tirar la toalla y dijeron, ¿sabes qué? No compro hasta que las casas bajen de precio. Por lo pronto me voy a esperar. Hemos empezado a ver algunos cambios que son muy favorables para los compradores. Las buenas noticias es que los precios de las casas se están enfriando. Y el de hoy vamos a repasar lo más reciente con lo que está pasando en el mercado. Te voy a compartir lo que yo estoy viendo aquí para que tú lo puedas traducir. ¿Cuáles son los números que tú tienes que ponerle mucha atención? Porque es lo que realmente te puede ayudar a que te prepares para sacarle provecho a lo que estamos viendo para que cuando tú ya tomas esa decisión de comprar, estés como que bien enterado, ¿no? Estaremos repasando estas señales, cuáles son las más importantes, qué es lo que tienes que tener cuidado y cuáles son los indicadores que te pueden ayudar a anticipártelo al mercado y anticipártelo a lo que viene. Entonces tú tienes que acomodar todo esto que te voy a decir de acuerdo al mercado en el que tú estás, ¿no? Este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar de todo esto. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio en Hola Franco. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo último que está pasando en el mercado y qué es lo que puedes hacer para prepararte, para que le saques provecho a lo que estamos viendo. El mercado se está enfriando en ciertas áreas, en ciertas zonas. Ya estamos viendo un enfriamiento en los precios y hay factores que te pueden ayudar a que determines cómo se puede comportar el mercado y qué es lo que puedes ver en un futuro muy cercano. Y aquí lo más importante es tú qué puedes hacer para sacarle provecho a esto, ¿no? Y cuál es como que la manera más acertada de posicionarte para cuando tú quieras comprar tu casa, lo hagas de la mejor manera posible. Como ya lo hemos platicado anteriormente, cada área es diferente, cada estado es diferente, cada zona, cada vecindario. Eso se los digo porque es bien importante. Los datos que les voy a compartir el día de hoy son de acuerdo a donde yo estoy trabajando, que es el condado de Ventura en el área de Ventura. Y luego de ahí, pues tú ya vas a tener que aplicarlos de acuerdo a lo que estás viendo en tu mercado, porque cada mercado estoy recibiendo cada día mensajes de cosas muy distintas, ¿no? Pero todos los principios se pueden aplicar y los puedes llevar a cabo de una manera donde tú puedas sacar provecho de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en algunos lugares ya empezamos a ver que los precios están bajando. En otros todavía no han bajado porque, pues, hay mucha demanda todavía. Inclusive en algunos lugares siguen subiendo. Pero en este momento existe mucha confusión de acuerdo a cómo acomodarte. Hay un mercado como que dividido, ¿no? Me llegan muchos recados de diferentes partes del país donde me dicen que están viendo que los precios ya están bajando y que, pues, siguen bajando, ¿no? Y también me llegan recados de otros lugares donde me dicen que ahí no han bajado los precios y que no creen que puedan bajar porque cada casa que hay se vende inmediatamente, ¿no? En lo que sí estamos de acuerdo todos es que los precios subieron increíblemente en lo que fue los últimos 18 meses. En todo el país, en general, hubo un incremento de precios. En algunos lugares ya empezamos a ver que estos precios están bajando. Hay cierto nivel de casas que se está atorando. ¿Qué es lo primero que quiero repasarles? Lo que estamos viendo en el mercado actual, lo que está pasando ahorita, cómo se están enfriando los precios en ciertas áreas, en ciertas zonas y en ciertos como que niveles de cierto tipo de casas. Eso es lo que yo estoy viendo aquí en el condado de Ventura, ¿no? Los precios en el mercado, pues, realmente hay cierto como que número de compradores y hay un poco más de inventario que eso empieza a cambiar todo. Y, bueno, ¿qué es esto de que se están enfriando los precios? ¿Qué quiere decir eso y cómo funciona? Ya lo hemos platicado anteriormente, la oferta y la demanda, pero lo voy a volver a repasar porque es tan importante. En ciertos precios y en ciertas áreas hay una demanda súper como de locos, ¿no? Que sale una casa a la venta, se vende inmediatamente. Eso quiere decir que hay muchas gentes que quieren comprar en ese precio. La oferta, pues, no está tan grande. Hay más demanda que oferta. En otros, ya estamos viendo si las casas están en un cierto precio más elevado, por decirlo, ya que hay reducción de precios en algunas áreas, en algunas zonas. No es en todo y no es en todo el mercado en general. Tienes que estar como que viendo las diferentes etapas de precios, ¿no? Las diferentes como que, haz de cuenta que yo le pongo de 700 a 800 mil, esa es una etapa, de 600 a 700 es otra, de 500 a 600 sería otra. Que eso, aquí en California, pues, son los precios normales. Si estás hablando de Nevada o estás hablando de Arizona, ya son otros precios bien diferentes. Allá las etapas son las de cuenta que de 300, 200 a 300, 300 a 400, 400 a 500. Y ya estás hablando de la misma casa. Entonces, tú esto lo tienes que acomodar de acuerdo al área donde estés. Pero en ciertas, en ciertas áreas, ya está como que una reducción de precios que la estamos viendo día a día. Las personas no califican para comprar este tipo de casas porque están muy elevadas. Los dueños de las casas le están poniendo precios muy altos. Entonces, ni siquiera les están haciendo caso. Hay manera de que puedas como que conseguir tratos ahí. Las casas realmente no valen a lo que la están poniendo de precio en el mercado. Entonces, por eso no tienen actividad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que de acuerdo a estos precios en estas casas, le empiezan a bajar el precio de acuerdo a la necesidad del vendedor. Si realmente quiere vender y empezó con un precio muy alto, le van a empezar a bajar el precio para poderla sacar. ¿Cuáles son los factores que están contribuyendo a que el mercado se esté enfriando en estos precios? Pues parte de lo que ayudó, que todavía está ahí, que fueron los intereses que estuvieron muy bajos, que todavía siguen muy bajos. Y eso fue lo que generó tanta demanda en el mercado. Eso ayudó a que todos entraran. Pero llegamos a ese tope donde los precios demasiado altos, las casas no valían y la gente tiró la toalla y dijo no más. Las razones principales por las que la demanda está bajando en ciertas áreas es por eso que te digo, porque no hay gente que califique los precios. Las casas ni siquiera valen lo que las están vendiendo. Cuando mandan a hacer una evaluación, la evaluación no sale en lo que el precio que le pusieron. Entonces ya le está dando como que más espacio a los compradores. Ahora, qué está pasando en este momento y cómo vamos a lo que se ve en el camino que pueda venir más? Que realmente se está viendo un mercado un poco más normal. Vamos a llamarlo de alguna manera normal, aunque no es un mercado normal en este momento. La demanda de los compradores todavía sigue muy fuerte. En esos precios que son más bajos, donde hay mucha competencia, pero en general estamos viendo que hay un poco más de inventario. Ahorita les voy a enseñar unos reportes que es lo que quiero que vean, porque les va a dar como que ese punto de vista. Y bueno, realmente el inventario todavía sigue bajo. Los intereses todavía están bajos. Entonces eso hace cuenta que el interés está todavía abajo del 3 por ciento. Eso va a mantener mucha gente que todavía quiere comprar, que está interesada. Y parte de lo que quiero compartirte el día de hoy es este nuevo reporte. Y el reporte anunció que el precio medio de los listings ha empezado a bajar, que eso es muy bueno para los compradores, no? Porque pues va a haber más oportunidades a los precios bajar. Déjame te lo enseño para que lo veamos aquí juntos y puedas ver. Aquí está lo que dicen. El precio medio de la cotización creció 8.3 por ciento con respecto al año pasado. Una sexta semana consecutiva de crecimiento de precios de un solo dígito. Ese es de un solo dígito. Antes de esto había una racha de 50 semanas de crecimiento de precios de dos dígitos. Si bien la tasa de crecimiento es más lenta, es una buena noticia para los compradores. El precio de venta en agosto está cerca de un nivel récord. Como promedio estamos hablando de 385 mil dólares a nivel Estados Unidos, que realmente es un cambio que te digo no ha bajado tanto, pero nos puede ayudar. Cada cada que vemos que hay un bajón en lo que se están poniendo los precios a la venta, eso nos ayuda muchísimo y es parte de lo que está haciendo que el mercado se enfríe. También el artículo nos habla acerca de a medida que continúan los meses, ya se acabó ese récord, que cada cada mes veníamos haciendo récord, rompiendo récords. Ahorita como que ya empezó ya. Sí creció todavía, pero fue menor el crecimiento. Qué es lo que necesita pasar para que realmente se enfríe el mercado? Es que esto siga sucediendo, que siga bajando el precio, aunque sea lento y que más inventario empiece a llegar al mercado, porque de esta manera vamos a tener como que más oportunidad de continuar dándole más oportunidad a los compradores. Esa es clave y es parte de lo que quiero que sepas. Parte del artículo este también aquí te lo voy a volver a mostrar. Aquí dice, dice que bueno, en 20 de las últimas 24 semanas hemos visto más vendedores nuevos que en el 2020. O sea, ha aumentado la gente que está vendiendo sus casas y bueno, que más o menos está como que a ritmo de lo que había pasado en el 2019. Para mí esa es la clave, no? Eso es lo que está diciéndonos que estamos como que empezando a regresar un poco más a la normalidad. Nada que ver con lo que pasó en el 2020. Ahora, hay algo que es bien importante que quiero que sepas, porque esa es la realidad. El inventario activo, las casas que tenemos en este momento que están a la venta, todavía estamos 24 por ciento atrasados como que lo que debería de haber en inventario comparado con el año anterior. Pero pues es una gran mejora de cómo veníamos a principios de año, porque a principios de año no había ni la mitad. Te voy a enseñar otra vez esa parte del artículo para que terminemos con los artículos. Aquí dice que el inventario activo sigue insuficiente y ha bajado a un 24 por ciento con respecto al año anterior. Entonces todavía no es suficiente. Esa es una real gran realidad, pero realmente ha mejorado comparado a cómo empezamos el principio del año, que eso es algo que es bien importante que tengas como que el punto de referencia, porque te va a ayudar a que realmente puedas estar comparando. Muchas personas me dicen cómo sé cuando ya el mercado es bueno o cuando ya ese precio ya es más real. Tienes que comparar con lo que pasó el año pasado, con lo que pasó en el 2019. La realidad es que el 2019 realmente nos da como que esa pauta de un mercado más normal. Realmente tenemos que entrar y como que considerar eso, no vamos a te voy a enseñar ya en las gráficas también cómo se puede ver esto para que lo para que lo puedas palpar y lo puedas ver. Y eso como que te da la manera de anticiparte, no antes de continuar con el video. Te quiero pedir un pequeño favor. Si te está sirviendo lo que te estoy compartiendo, suscríbete al canal y déjame un comentario que te suscribís al canal. Yo personalmente te contestaré tu mensaje. Cualquier pregunta que tengas, déjamela ahí. Y si te sirve el video, si te está gustando cómo explico lo que estoy compartiendo, dale like al video para que YouTube lo siga difundiendo y también le llegue a la gente que realmente lo necesita. Te lo voy a agradecer. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Bueno, entonces regresando a lo que estábamos hablando, vamos a continuar hablando de esto que es algo sumamente importante. El promedio, cómo tienes que buscar los promedios anteriores. Entonces vamos a pasar a la computadora para enseñarte esta gráfica, porque creo que nos va a ayudar mucho para que realmente lo captes. Y aquí está. Estas son las ventas que están en este momento que los nuevos listings en los precios. Como veníamos, ya han estado bajando realmente. Hubo como que una subidita y luego ya empezaron otra vez a bajar. Esto es bien importante que lo consideres porque realmente nos va a ayudar, como te digo, a que tengas una realidad de la perspectiva ahí en el mercado de lo que estamos viendo. Aunque tú estés en otra área diferente, pues puede que no sea lo que esté pasando en tu área, pero esto lo puedes aplicar y con el tiempo va a venir esa realidad. El otro punto que creo que es muy importante que tomes como consideración es que los precios de las casas, el tiempo promedio que se están vendiendo todavía está súper rápido. 12 días. Te voy a mostrar lo que queda del artículo para que lo veamos. ¿Verdad? ¿Qué dice? El tiempo en el mercado se redujo a solo 12 días comparado con el año pasado. Como te digo, es importante que estemos comparando. Y aquí te va la otra. Ahora, cada casa, lo que duró típicamente en el mercado son 39 días. Eso fue en agosto. Son solo dos días más que el récord que teníamos en junio. Pero bueno, están durando un poco más. Eso también es una realidad que tienes que considerar, ¿no? Para darte un resumen de lo que compartí antes de continuar con este video, ¿dónde estamos ahorita comparado con el año pasado? Aquí te voy a mostrar los números porque creo que esto es bien importante, ¿no? Y bueno, aquí te dice que el promedio, el precio promedio de los listings está arriba al 8.3%. Los nuevos listings que están saliendo en el mercado estamos negativo 8%. El total de listings en general que se ocuparían estamos negativo 24%. ¿Y cuánto están tardándose las casas para venderse? Son 12 días. Esa es la realidad en este momento de lo que se está viviendo en el mercado. Para mí, a mí me gusta ser realista, ¿no? No ser soñador, ser realista con lo que estamos viendo para que de ahí puedas como que acomodarte, ¿no? Todo esto, ¿qué quiere decir? Si estás comprando casa o quieres comprar casa o eres alguien que está tratando de vender su casa, pues lo que te voy a compartir es diferente, ¿no? Y acuérdate, tengo que hacer la aclaración porque es bien importante. El mercado estadounidense es diferente. En todos lados es diferente. Pero en general, lo que estamos viendo en este momento es que tiene como que el sentido de que el mercado se está normalizando. No es que esté tratando de decirte que esto es lo normal porque no lo es, ¿no? Pero de alguna manera está tratando como que de normalizarse. Ahora, realmente te digo, es bien importante que tú, de acuerdo a lo que te voy a compartir, lo acomodes. Pero la realidad es que sí estamos viendo cambios en el mercado porque ya no está tan caliente el mercado, la gente que se esté peleando como lo estaban haciendo antes, donde había bastantes ofertas, 15, 10, 12, 20 ofertas en una casa. Eso ya no lo estamos viendo. En este momento estoy viendo completamente otra realidad, ¿no? ¿Cuál es el consejo que te puedo dar si eres un vendedor de casa y estás tratando de vender tu casa en este momento? En este momento debes tener mucho cuidado y no ponerle un precio muy elevado porque no la vas a vender si le pones un precio muy elevado. Realmente se te va a quedar atorada, ¿no? Y eso es porque la demanda de los compradores ha bajado. Muchos no pueden calificar. Muchos no quieren comprar, pagar esos precios tan elevados. Entonces, tú como vendedor tienes que ponerle un precio razonable que esté de acuerdo al mercado para que realmente se venda. Si no, se te va a atorar. Y como comprador, ¿qué es lo que puedes hacer? Pienso que tienes más opciones en este momento. Vas a tener como que más de dónde escoger. Va a haber más oportunidades. Ya hay más oportunidades de negociar. Inclusive hice un video que te voy a dejar aquí la liga. Este es un video que es bien importante que lo veas, especialmente si ya estás listo para comprar, porque te va a enseñar cómo puedes conseguirle un descuento a las casas. Cómo puedes conseguir tu oferta más baja. Te digo, es importantísimo y ya estamos viendo que eso se puede en ciertos precios y en ciertas áreas. No en todos lados, pero va a llegar el momento que lo puedas aplicar. Y te digo, todo esto depende de la casa, depende de la ubicación, depende de la necesidad del vendedor. Pero ya estoy viendo que gente está pudiendo como que negociar donde antes ni siquiera les hacían caso. Gente que está entrando con un enganche de 3,5, 5%, hasta con cero de enganche, ya están los vendedores otra vez como que analizando esas ofertas, donde antes ni caso les hacían. Total que ya tienes más ventajas como comprador y hay como que más opciones. Y yo pienso que va a haber más. Se van a seguir como que expandiendo la posibilidad. Pero bueno, quiero hacer esta aclaración. Como te digo, cada mercado es diferente, cada área es diferente, cada zona es diferente. Entonces tú tienes que ajustar lo que te estoy compartiendo de acuerdo a donde tú estás, ¿no? Pero si estás viendo en tu área donde las casas han empezado a bajar, me han llegado muchos recados que me dicen que ya se están atorando precios y quieren como que cuál es la estrategia para saber cuándo conviene, tienes que checar estos números. Es la parte realmente para poderlo hacer, ¿no? Como conclusión, te voy a decir lo que estoy viendo en mi mercado es que ciertos precios, ciertos vendedores ya están más motivados para negociar, para trabajar. Como comprador, pues te va a dar esa ventaja para que puedas realmente conseguir un descuento a la hora de comprar. Que si este es el momento o que si tienes que esperar más, va a ser muy de acuerdo al mercado donde estás, de acuerdo al área donde estás. Por cierto, te aconsejo que te hagas un experto en el área donde tú vives, donde quieres comprar, que vayas a ver las casas que están, los open houses que cheques, que veas como que hagas una lista de las casas que te interesan, las estés monitorando. Esa es parte de tu trabajo para que realmente te puedas sentir confiado de que estás consiguiendo un buen trato. ¿Cuándo comprar? Para mí la clave es los pagos. Ya lo he hablado antes. Te voy a dejar aquí el video también que hablo acerca de cuánto es lo que deberías de pagar, no para cuánto calificas, pero cuánto deberías de pagar. Porque para mí eso es muy importante. Si estás con un pago desahogado, ¿qué puedes realmente hacer? No vas a tener ningún problema. Con el tiempo te va a ir bien en bienes raíces. Vas a ganar. No pierdes. Siempre y cuando tengas un plan, una meta de 7 a 10 años. Si estás pensando en menor, tienes que tener muchísimo cuidado. Si es 2 años, 3 años, 5 años, mucho cuidado al comprar para que no te quedas atorado en un precio alto. Pero si estás pensando a largo plazo, pues te va a ir bien. No vas a tener ningún problema. Entonces, para mí, esa es parte de la estrategia. El pago, que los pagos sean cómodos, que tengas el enganche para darlo. Si puedes con todo eso, el momento adecuado para que compres es de acuerdo al estudio que le hayas hecho. Si necesitas ayuda, con todo gusto te podemos ayudar, te podemos dar un análisis de mercado. No importa dónde estés, tengo personas que nos puedan asesorar y darte toda esa información. Simplemente déjame un mensaje y te podemos ayudar. Acuérdate, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal. Déjame un mensaje que te suscribiste al canal. Así te llegan los videos cuando lo estamos haciendo los nuevos. Cada semana estoy sacando nueva información. Y dale like al video para que YouTube lo siga difundiendo y le llegue a la persona que realmente lo necesita. También déjame tus comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves? ¿Qué está pasando en tu mercado? La pregunta que te haría es, ¿en tu mercado déjame saber qué está pasando? Porque también eso le sirve a todos los que están en la comunidad viendo qué pasa. En Texas me han llegado mensajes donde ya están viendo precios que están bajando, pero no en todas partes. Igual en Arizona, Nevada es otra manera diferente, Washington. Entonces, en tu área, platícame qué estás viendo, qué está pasando. Déjame cualquier pregunta. Como te digo, yo checo todos los comentarios y te voy a responder. Por el momento es todo lo que tengo para ustedes. Nos vemos la próxima semana y te deseo buena suerte en la búsqueda de tu casa. Que estén bien. Nos vemos. Bye, bye.